Es bien bonito, queremos saber, dinos, ¿cuál es tu película favorita y por qué? Mi película favorita es la de Postdata, te amo. Ella es romántica, ¿no? Sí. Qué romántica. Te digo una cosa, porque describen a como un príncipe azul que prepara todo. Pero sí existimos. No es cierto. ¿Cómo? ¿Te estoy incluyendo? Sí existen. No existen. ¿Tú crees que no existen? ¿Verdad que no existen? Sí, sí, sí existen. Rubi, yo soy tu príncipe azul. ¿Cuáles son las características que tendría que reunir un príncipe azul que no se parezca a Tomato? Ay, ¿ya? Ni a Drago. Para mí. Un príncipe azul real. Tampoco que baile como Drago, porque es muy feo. Ay, déjame, tío. Ni que tenga un novio que se llama Santiago, como chicano. No, no, no. ¿Qué tendría? Tendría que ser una persona sencilla, trabajadora, responsable, respetuosa y que me haga mucho reír. Y que sea soltero. Pedimos que dijeras las cualidades, no que me describieras, por lo cual te agradezco. No te estoy diciendo. Desgraciadamente ya estás ocupada. Mira, ¿a poco no qué bonita pareja hacemos? ¡No! Ya, ¿cómo se vería ella en mi casa haciendo tamales? ¡Tamales! Sí se hacen tamales, y tortillas de harina, y tortillas de maíz y todo. Ahora sí no te van a ver con la fuerza.